Mataron al hacker, bro Y ya se lo bajó el hacker, se bajó el otro hacker, bro Mira, negativo Bueno, negativo, ¿con quién andas negativo? Subiendo de rango Mira, ayer se quedaron hasta las 2 de la mañana, amigo Vamos nomás a jugar partidas Ayer se quedaron hasta las 2 de la mañana jugando Miren, mis aspiraciones, este año les prometo que este año Me van a ver jugando con Auronplay Y con todos los grandes streamers Les prometo que voy a hacer lo posible Para jugar con ellos Ah, creencias de gente pendeja La mera neta, mano Ya, tienes un estudio Ah, ya Apúntele bien Buenísima, bro Buenísima, bro Buenísima Cielos, que macizo De hecho, ya lo estaban matando, pero Javier siempre me roba las kits ¿En serio? No me digas Hay un hacker, amigo Lo vieron, ¿verdad? Tengo miedo en este momento Que Dios se apiade de nosotros Yo no tengo haters Nunca he tenido haters Es que yo creé una comunidad Sin, sin Sin hate Nosotros cualquier persona que llegaba Podía ser así Podía haber tenido 50.000 espectadores Y 49.000 eran insultando Y mil no A los 49.000 los bloqueábamos Y me quedaba con mil Sí, señor Siempre hicimos eso Con mis moderadores y todo Siempre les pedí Baneen a toda persona que insulte Baneen a toda persona que falte el respeto Y llegamos a formar una comunidad muy grande Que ayuda bastante Cuando yo les digo Chicos Ayudemos a tal persona Ellos van a ayudar Eso es verdad Entonces, eso Siempre he tenido esa cualidad El hacker El hacker Creo que es Sonó un solo tiro Y ya está No, el hacker sigue vivo Se llama Jin algo ¡Arriba! Iremos tras grillo green Es que está Yo creo que se están ayudando Para pelear contra ese hacker Amigo, si sabes Acá hay una tienda, bro Con 400 monedas Los puedes revivir a los dos, bro Medio segundo después No sé Yo siempre le digo a mis seguidores Y deberían de De Ya no hay monedas Deberían de entender Que En la vida la persona cobra bien Le va súper bien El que no le hace mal El que no le hace mal a nadie Créeme que te va súper bien Estoy de acuerdo Con el desconocido Yo no sé Pero yo siempre pongo todo En manos de Dios Antes de hacer algo Para mí Dios va delante de todo El hacker está aquí El hacker está aquí Lo que faltaba Venía caminando En En tipo Botcito Y me disparó Te va a disparar Abierto Atina a tiro Ya valió Madres No, este hacker Loco Remátame amigo No se somen No se somen Escóndense Los está carriando A estos de acá Los voy a hacer banear Amigo A los cuatro Ah sí Te quería agarrar Puerco Vamos remátame Eso Qué rico Deja que te maten los hackers Deja que te maten los hackers Para poder ver Para poder ver Son hackers todos Son hackers todos Son cómodos Anda, corre hacia ellos No, ese no es un hacker Ese no es un hacker Ese está escondido Hacia allá Corre, así allá Corre para que te maten Eso, eso Que te maten Esos de ahí Esos de ahí Esos de ahí Vamos a ver Qué pex con ellos Ahí van, ahí van Ahora sí Que empiece la fiesta Ayúdame Sácale capturas Este Javier A todos 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 Tómale foto A todos No les da vergüenza Amigo Y creo que hay otro hacker Si sabes De otro equipo ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir Nada Negativo Sí, amigo Hay dos hackers más Un tal whisky Y un tal negativo Wow, 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 wow ¿Cómo? ¿Cómo? Hay un whisky también Un tal whisky Hay un whisky Y un negativo Hay otra escuadra de hackers ¿What? Mira, se encontraron los hackers Se encontraron los hackers Mira, se encontraron los hackers No le pude dar ningún tiro Amigo Se lo llevaron ya Mataron al hacker Si monetizo Pero Oye, y ese man que se llama Negativo Tiene una cuenta Con la camisa de Brasil No, no, no era ese O sea, este Si estoy monetizando Pero como te digo Un video en 6, 7 horas Ni 10.000 vistas Amigo Uy, llegó el otro hacker Ese toro pega duro Y ya se lo bajó El hacker se bajó El otro hacker Sí Voy a volver Voy a volver súper fuerte amigo Vas a ver Voy a hacer algo muy bueno De lleno me voy a meter en esto Eso está picante Amigo Doble Escuadra de hackers Están peleando ahorita Queda una escuadra de hackers Versus otra escuadra Uy, mira Lo volaron al hacker Ve Mira, mira, mira Ese loco Mira No, es que creo que ya está bloqueado Eso es las que le hemos Uy, se le dio el de arriba Bro Uy, llegaron Se bajaron al hacker amigo Vamos a ver las otras cuentas Sí Falta poquito Falta que maten al otro Y el otro lleva la camisa De la Free Fire League amigo Amigo ¿Por qué me sigue saliendo esto así? Yo no sé qué sucede Yo borré el juego Lo volví a instalar Me aparece con una camisa De la Free Fire League Dice que a mí El jugador ¿Con qué camiseta parece a ti? Winner, si me escuchas Está re ultra bugeado Se lo llevaron Por fin Paz interior Míralo, míralo, míralo Como que si nadie sabe que es hacker amigo Dice No, yo no soy hacker Dice El espanta pájaros Wiki Wiki rusheando al hacker Mira amigo Míralo, míralo, míralo Está amagando Está amagando Míralo, 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 míralo Míralo, míralo Míralo, míralo, míralo Y quiere amagar todavía Oye Oye Tres escuadras con hacker amigo Subiendo ¿Qué es esto? Acarreados Míralo, quiere amagar Míralo, míralo, lo quiere amagar Está que amaga Dice No, yo no soy Yo no soy Yo no soy Dice Yo no soy Y no le pega nada compa Se puso en preciso de un momento para el otro Ahí está, se lo llevaron El hacker de abajo Ese es negativo Ese es negativo El de abajo es negativo Tengo miedo Mira, negativo Bueno, negativo ¿Con quién andas negativo? Subiendo de rango Sale solo tú negativo En serio A ver, tu idea es negativo No, amigo Corre, chavito No, chavito Por favor, no me metes Ayúdame, chavito Ayúdame, chavito Ayúdame, chavito Uy, amigo Como que si no lo va a matar Repórtenlo, repórtenlo Por hacker Adiós 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 ¡Suscríbete!